¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy se actualizó el juego y miren esto, festival de invierno, vienen nuevas misiones y como ven todas están bloqueadas menos la que salió el día de hoy. En este video te voy a explicar todas y cada una de esas misiones, qué es lo que tenemos que hacer para desbloquear esas recompensas y cómo se van a hacer todos y cada uno de estos desafíos. Así que quédate hasta el final del video para que tengas esas deliciosas recompensas. Bueno, para hacer este desafío simplemente tenemos que ir a las noticias, por así decirlo, y tenemos que ir a los regalos, tenemos que ir al festival de invierno y vamos a tener que ir a los regalos del festival de invierno. Vamos a tener que venir aquí y lo que vamos a tener que hacer es primero seleccionar a Santa Claus. Vamos a venir con él y luego nos tenemos que ir hacia el fuego. Venimos, nos calentamos y aquí nos dará el desafío, muy rápido y muy sencillo, simplemente tenemos que calentarnos aquí y con eso ya, completado este desafío. Bueno, para poder hacer este desafío necesitamos esta arma. Es nueva, la lanzabolas de nieve, salió para esta temporada de Navidad. Ahí está, ya está en los capítulos anteriores. Ahora, lo que tenemos que hacer para completar nuestro desafío es hacer un total de 50 puntos de daño. Bastante fácil, ya que solo una bola hace 50 puntos de daño. Entonces, técnicamente con acertar un solo tiro con el lanzabuelos de nieve tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y bastante sencillo de sacar ese desafío. Ese tercer desafío nos va a decir que descubramos los biplanos de juguetes en Cañón Condominio, Casa Aérico Lecerol o Pueblo Pesquero. Todavía no salen, van a salir el día que corresponda este desafío en el mapa y tendrán un video aparte donde les voy a enseñar exactamente donde se consiguen esas ubicaciones. Pero este es el desafío que nos tocaría. Bueno, para hacer este desafío vamos a necesitar las granadas enfriadoras, que son estas. Ahora, nosotros para poder hacer el desafío tendremos que desplazar unos 200 metros. Yo te recomiendo que te vayas una colina muy arriba para que así puedas desplazar más rápido. En este caso nos congelamos los pies y simplemente vamos cuesta abajo lo más que se pueda. Si tocas el agua se te van a descongelar. Recuerda que también no dura mucho, entonces tienes que estar muy atento a eso. Si no lo conseguiste, igual busca otro lugar muy alto, alguna colina, alguna montaña y desde arriba otra vez utilízala para que así la velocidad que tengas de impulso sea mucho más grande. Te congelas y simplemente vas avanzando hasta que consigas esos 200 metros y consigas tu desafío. Bastante rápido y sencillo de cómo conseguir este desafío. Recuerda, única y exclusivamente con estas granadas enfriadoras. Bueno, para hacer este desafío vamos a necesitar una gallina. Yo en este caso ya había encerrado una y para volar simplemente la tomamos y tendremos que saltar. Si nosotros hacemos esta animación, ya con eso ya completamos nuestro desafío. Bastante rápido y bastante sencillo cómo es hacer este desafío para que así tengamos todas las recompensas del evento de Navidad. Bueno, para la primera ubicación vamos al taller del Cascanueces. Bueno, a la casa del Cascanueces, que es esta de aquí. Les enseño el mapa primero. Es exactamente aquí. Nosotros venimos y como ven aquí está hasta el retrato de los Cascanueces y todo. Y simplemente tendremos que hacer un gesto aquí. Durante 3 segundos bailamos y ya tendremos la primera parte del desafío. Una vez que hacemos esa primera parte del desafío, ahora sí solo nos queda el taller del General Invierno. Ahorita les enseño esa ubicación. Para la segunda ubicación de hacer este desafío vamos a tener que estar en el lobby. Y vamos a ver que navegando por los menús, el último menú es aquí. El Festival de Invierno. Vamos a ver que tenemos que venir a la cabaña y nos vamos a ir a la derecha. Lo más a la derecha que se pueda. Vamos a ver que tenemos esos objetos. Lo que vamos a usar es usar este cencerro. Y con eso nos pondríamos a bailar. Nada más tendríamos que bailar aquí 3 segundos y con eso ya conseguiremos nuestro desafío completado. Esas son las dos ubicaciones para hacer este desafío. Ok, ya estamos en una partida y la ubicación más rápida para hacerlo es aquí en la arboleda aceitosa. Vamos a tener que venir a esta gasolinera. Y como ven aquí ya tendremos un vehículo. Y en las canchas de enfrente hay muñecos de nieve. Entonces simplemente tendríamos que pasar con el vehículo y pisar a los muñecos de nieve con el vehículo. Para así nosotros conseguir nuestro desafío bastante bueno. Eh, eh, eh. ¿Por qué se pone así? Listo. Ya con eso tendremos nuestro desafío bastante rápido y sencillo. Bueno, para poder hacer este desafío necesitamos uno de estos objetos. Estos son los regalos navideños. Van a ser un drop completamente al azar y se van a encontrar en cofres o completamente tirados en el mapa. Es completamente random. Para poder hacer el desafío simplemente tendremos que conseguir el regalo, lanzarlo y abrirlo. Una vez que lo abrimos utilizar la cosa que nos toca adentro. En este caso no sé por qué no nos sacó nada. No sé por qué no salió nada. Como que debía de haber un bug. Pero normalmente vienen armas. Nosotros tomamos el arma que venga adentro y al momento de poderlo utilizar ya podemos tener nuestro desafío completado. Bastante rápido y bastante sencillo como hacer este desafío. Bueno, para poder hacer este desafío te recomiendo que vengas otra vez a la casa del cascanueces. Ya lo habíamos visto en algún otro desafío. Y lo que vamos a hacer es que en la casa del cascanueces vamos a tener este árbol de navidad. Y va a haber bastantes cofres abajo. Les enseño la ubicación en el mapa primero para que puedan venir. Es aquí. Esa es la ubicación. Venimos, abrimos cualquier cofre y con eso ya tendremos nuestro desafío. Para hacer esto nada más necesitaremos un cofre. Ya simplemente las tomamos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bueno, para hacer este desafío vamos a necesitar este tipo de comida. Sea el que sea. Este tipo de comida la vamos a poder conseguir de distintas maneras. La carne, cuando encontramos algún animal salvaje lo matamos. Y cualquier tipo de vegetal lo podemos encontrar en alguna hortaliza o en cajas. Estos son el tipo de cajas que traen comida. Los vamos a encontrar en muchos lugares. Gasolineras, restaurantes, bastantes lugares. El chiste es que nosotros lo rompemos y sale ahí comida. Para hacer este desafío tendremos que comer 5 cosas distintas en una sola partida. O 5 cosas. De por sí yo les recomiendo que sean distintas para que así puedan hacer el desafío. No es muy difícil y por ejemplo el lugar donde yo estoy haciendo esto es aquí. En el pueblo pesquero pero en esta zona. Aquí vamos a tener bastantes lugares donde vamos a poder encontrar distintos tipos de alimentos. Para que podamos hacer nuestro desafío en una sola partida lo más rápido posible. Así que es la manera en la cual lo pueden hacer. Bueno para poder hacer este desafío vamos a necesitar este. El criomando sigiloso. Este es un drop que sale completamente al azar en los cofres. Y lo que nosotros tenemos que hacer es buscar un enemigo. Y en los que estamos cerca de un enemigo lo único que tenemos que hacer es usar el muñeco de nieve. Y ocultarnos en él. Saremos aquí ocultados. Y nada más hay que estar 25 metros del enemigo durante 10 segundos. Bastante rápido y sencillo. Una vez que estamos así escondidos. Y el enemigo pasa cerca. Ya con eso tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y sencillo como hacer este desafío. Antes que nada para poder hacer este desafío. Vamos a necesitar de la granada fresquera. Es esta granada. Granada enfriadora. Ahí está. Esta granadita lo que va a hacer es nos va a congelar los pies. Vamos a necesitarla. Y una vez que encontremos una fogata simplemente nos congelamos los pies. Y ahora que tenemos los pies congelados tenemos que ir por esa fogata y descongelarnos los pies. Tengan cuidado porque si los lanzo a otro lado les va a pasar lo mismo que a mí. Ahí está. Ahí está. Prendemos la fogata con los pies congelados. Y ya con eso podremos hacer nuestro desafío. El cuartaclismo del cascanoese son estos vehículos que tenemos aquí. En este caso les voy a enseñar la ubicación de estos. Ahí está. Como el pueblo pesquero. Aquí tenemos unos. Y simplemente nos tendremos que subir mil metros para que así nos den el desafío. También recuerden que tenemos un turbo para poder escapar de los enemigos. Y también lo podemos usar como propulsor para salir volando y así avanzar muchísimos más metros en una cantidad menor de tiempo. Recuerden que nada más cumplimos los mil metros y con eso ya tendremos nuestro desafío. Bueno, para hacer este desafío tenemos que destruir 10 adornos navideños. Y en una zona van a salir todos. En este caso vamos a utilizar estos adornos navideños y los vamos a romper. Hay bastantes en esta zona. Como ven aquí hay algunos. Muy rápido voy a hacer. Pero ¿de dónde está esta zona? Bueno, les comparto. Estamos exactamente en el pueblo pesquero. Pero en la zona de arriba. Esta zona del pueblo pesquero va a tener muchísimos adornos de navidad. Vamos a ver que tiene bastones, tiene moños, tiene de todo. El chiste es que para hacer nuestro desafío tenemos que destruir 10 adornos de navidad. Y en todas las casas hay bastantes adornos de navidad. Entonces este desafío va a ser muy, muy, muy fácil de completar. Ya que aquí los vamos a ver todos los adornos y los vamos a poder destruir en una sola partida. No vamos a necesitar más ya que todas las casas están adornadas y todas las casas se pueden destruir. Bastante rápido y sencillo como hacer este desafío. Para hacer este desafío vamos a necesitar antes que nada este tipo de granadas. Son las granadas fresqueras. Van a estar teniendo un drop completamente al azar. Pueden salir en cofres, los podemos encontrar en el suelo y vienen en stack de 3. Entonces hay que usarlas bastante bien. Para conseguir el desafío simplemente tenemos que encontrar un oponente y lanzarle una granada y congelarle los pies. Con solo una basta. Entonces hay que tener bastante precisión para poderlo hacer. Ahí está. De esta manera es como se conseguiría el desafío. Bastante rápido y bastante sencillo como hacer el desafío. Nada más necesitan una buena precisión y tener unas cuantas granadas para poder hacer esto. Recuerden, bastante rápido y bastante sencillo. Y bueno amigos, eso es todo por el video. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben que si les gustó me ayudaron mucho utilizando mi código SACUV3 en la tienda. También puedes compartirlo con tus amigos para que puedan así también terminar estos desafíos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. Chao.